Padre Santo, Padre Bueno, en nombre de Jesús, yo vengo aquí Señor ante tu presencia a presentarte a tu hija, María Elena Jaramillo, para que seas tú, Señor, quien le esté haciendo justicia a ella en este momento y ahora en el nombre de Jesús. Señor, mira a tu hija, la presentamos delante de ti, le colocamos sus ropas reales, su corona y su anillo de hija en el nombre de Jesús. Yo me coloco mis ropas reales y sacerdotales, tomo mi báculo, mi estandarte de autoridad, en el nombre de Jesús. Me coloco mi armadura reforzada, en el nombre de Jesús. Tomo la espada, en el nombre de Jesús. Ahora, tomo la espada de Jehová, y corto todo el cable y hilo de conexión. Entre principados, potestades, gobernadores. Ángeles Guerreros, atrapen todos los brujos de Colombia, en el nombre de Jesús. También todos los brujos de Australia, en el nombre de Jesús. Los de acá, República Dominicana, Haití, Cuba y África. También de los de Nigeria, en el nombre de Jesús. Atrapenlos a todos, en el nombre de Jesús. Se activan los ángeles que ministran con esta hija de Dios. Se activan los ángeles que ministran conmigo. En el nombre de Jesús. Ángel de batalla. Identifica al demonio de más alto rango. Encadénalo. Azótalo. Se tiene una espada en el cráneo, en el nombre de Jesús. Y póstrenlo aquí, ante el trono de Jehová, Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Bátelo. Bátelo a la silla, en el nombre de Jesús. Ángel de batalla, bátelo de la silla. Bátelo de la silla, Dios no me lo entiende. Bátelo de la silla. Ahí voy a hacer el daño. Se te prohíbe sacudirla. O intentar hacerle cualquier tipo de daño. A esta hija de Dios. En el nombre de Jesús. Ángel de herrero, átele a la silla. Átele las manos de la silla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Demonio de alto rango, que estás ahí. También átele la cintura de la silla. Un aro de fuego. Un aro de fuego ahí en la silla. En el nombre de Jesús. No te voy a soltar. También. Átele el cuello de la silla también. En el nombre de Jesús. Demonio de alto rango, que estás ahí. Escúchame bien lo que te voy a recordar. ¡Esto no! Te digo recordar porque tú conoces muy bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad del universo, del mundo. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y en eso no hay discusión. Ustedes saben bien que nuestro Señor Jesucristo es santo. Santo es nuestro Señor. Y cuando pecamos, Él se aparta, se ofende. Y ahí es cuando ustedes aprovechan. Y ahí es cuando ustedes aprovechan y entran a ejecutar esta maldición. Ahora bien, esta hija de Dios es el culpable de las maldiciones. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que toda la culpabilidad y todo el castillo que esta hija de Dios merecía, nuestro Señor Jesucristo los llevó en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados. ¡Bajo! Las potestades los exhibió únicamente. Triunfando sobre ustedes en la cruz. No te deje de pasar. ¡Te deje de pasar! ¡Te voy a dejar de pasar! Cancelo todas palabras de maldición que son los que... ¡Te deje de pasar! ¡Soy Alberto! ¡No te deje de pasar! ¿Quién tú eres? ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Quién tú eres el marido de ella muerto? ¿Quién tú eres el marido de ella que está muerto? ¿Eh? ¡No lo voy a decir! ¿Tú estás muerto? ¡No lo voy a aceptar! ¡No te dejaré formar! ¡Ábrele, guerrero! ¡Atrapen a Alberto ahí! ¡Con cadena de fuego! ¡Con cadena de fuego! ¡Cadena de fuego! ¡En el nombre de Jesús! ¡Cadenas de fuego! ¡Cadena de fuego! ¡Pálcale los dos pies! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Entiende una espada en el cráneo! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Acabaré con todo a mí! ¡A la cuenta de tres! ¡Aquí, aquí el truco de casa! ¡Ellos míos! ¡Ellos míos! ¡Ahora envuelvan en un café! ¡Hicimos un pato de muerte! ¡No, te voy a soltar! ¡No, te voy a soltar! ¿Con quién tú hiciste un pato de muerte? ¿Con ella? ¿Eh? ¡Sí! ¿En la iglesia católica? ¿En la iglesia católica? ¡Ah! ¡Ah! ¿Hicieron un pato de muerte? ¿Cuando contrajeron matrimonio? ¿Eh? ¡Explícame eso! ¡Que nunca nos dejaría! ¡Alberto! ¡Ah! ¿O estás en este plano o en el segundo plano ya? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¿Estás en este plano? ¡Exacto! ¿Eh? ¡En el segundo plano! ¿En el segundo plano? O sea que ya no hay chance para ti, ¿verdad que no? ¡Ah! ¿Eh? ¿Dónde tú estás? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tienen los demonios. ¡Ah! ¿Qué te hacen allá los demonios? Me tortura. Tienen que le siga haciendo nada. A sus hijos. Y a su hija no la voy a dar vuelta con el esposo. ¡Ah! 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 Ok. En el nombre de Jesús. Corto todo lazo. Toda conexión. Se cierra todo por tarde. En el nombre de Jesús. Desde el mundo de las tinieblas. Desde el segundo plano. Hacia esta hija de Dios. Todo viaje astral. Es cancelado. En el nombre de Jesús. Ahora. Cuando el Padre y Jehová. Se cortan. Se cancelan. Se quiebran. Y se disuelven. Todo pacto. Porque el pacto de sangre. Que hizo mi Señor Jesucristo. Es mucho más poderoso. Que cualquier pacto de brujería. Cualquier pacto humano. Y cualquier pacto de sangre. Y cualquier pacto de muerte. Por el pacto de sangre. Que hizo el Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario. Por el pacto de sangre. Que hizo mi Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario. Ese pacto queda anulado. Y cancelado. En el nombre de Jesús. Así que cuando yo cuente hasta tres. Cuando yo cuente hasta tres. Ángel de batalla. Que ministra conmigo. Descienden ahora. Una legión de arcángel poderoso. Y cuando yo cuente hasta tres. Se van a llevar. A este espíritu humano. Se lo van a llevar. Al lugar donde el Padre. Ha determinado que Él esté. Sin retorno. Y sin venganza. En el nombre de Jesús. Átelo ahí. En el nombre de Jesús. A la cuenta de tres. Llévenselo. Uno. Dos. Y tres. Vete. Llévenselo. En el nombre de Jesús. Ahora. Se va a manifestar ahí. El demonio de más alto rango. Que ha venido atormentando. Esta hija de Dios. Desde pequeña. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Manifiestate ahí. Entidad demoníaca de alta jerarquía. Que estás ahí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te vas a manifestar sin violencia. Se te prohíbe sacudir. Intentar hacerle cualquier tipo de daño. De otra jerarquía. ¿Cómo te llamas? Brujo. Yo soy un brujo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El Cebu. El Cebu. ¿Eres tú el demonio de más alto rango? Sí. ¿Cómo tú entraste en él? ¿Cómo tú entraste en él? Por invocaciones. ¿Quién te invocó? Alberto. Ok. ¿Qué daño tú le estás causando a él? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A los hijos? ¿Ya has colocado demonios? ¿Eh? Les he hecho a boquería. ¿A los hijos de ella? Sí. ¿Qué más? 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 lo sustenta que era el demonio de Maldoram no, no lo sustenta ok, y cuál es el nombre del demonio de Maldoram Lujuria 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 manifiesta que hay en tu esencia en el nombre de Jesús manifiesta que Lujuria sin violencia estás ahí Lujuria estás ahí ok, y tú eres el demonio de Maldoram que daño tú le estás causando el talla de Dios no la sustenta no la sustenta no quiero que sea de otro como se me han ido porque no la voy a dejar es el trabajo tuyo que ya no se case si ella es mía, mía ¿tú le has colocado demonio a sus hijos? si ¿el que tú le estás haciendo a sus hijos? no, consigue a la que ella con unos esclavos trabajando brujería y donde ella se congrega en la iglesia que ella se congrega ¿tú ha puesto demonio? si ¿tú ha puesto en su congregación? con piedra ¿qué más? chile, grandicio me traemos trato a matar al pastor ¿y por qué no han podido? porque los han tenido la postura ok no es tan fácil que me saquen de acá ¿tú crees que no? no, la voy a soltar no es tuya tú estás haciendo un buen trabajo con ella estás haciendo un buen trabajo me he puesto pero me das en los ojos con el cabello para que pierda pero vuelva calma para que no suba de peso que no coma si me lo veamos ¿ustedes son los que le ponen cargo? ¿eh? ah no déjame votar aquí para que me quede la prensa ahora arreglame eso te ojo ¿a quién? ¿a mí? sí ¿y por qué? te odio ¿pero por qué? no te le arregnes ¿por qué? ¿por qué tú me odias? te odio yo te lloro te odio te odio no te le arregnes no te le vayas a reymar que es mía no te le arregnes ¿o en qué puedo hacer yo? ¿eh? no te le vas a hacer lo mejor es que se ponga no puedo decirte de Dios aparte de ti hay mucho más demonio dentro de ti ¿eh? ansiedad ansiedad ¿qué más? ya triste ¿qué más? ¿qué más? estúpido no te le vayas a arreglar ¿a qué tú le estás diciendo estúpido? ¡a usted! ¿qué de ahí? te le puse miedo para que no se le acerque puse miedo para que no se le acerque ¿qué te parece saber? ¿qué me parece cualquier? advierto ¿qué más? ah 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 ok ok jubil ¿qué vamos a hacer? Por tu cooperación Yo voy a hacer que te encierren En una prisión que no sea de tortura ¿Te gustaría eso? No voy a hacer tanto Está bien Vas a parar prisión de tortura Lo primero que vamos a hacer es Lo primero que vamos a hacer es No voy a hacer tanto Tú le tienes camas en los ojos a ella Eso es lo primero que tú le vas a quitar Vamos a comenzar a limpiar Te voy a matar Te voy a matar Cancelo todas palabras de maldición Quítalo ¡No crees! Quita las escamas de los ojos Las escamas de los ojos Quítaselas Ahora mismo En el nombre de Jesús Para no mandar a azotarte Tienes que hacer reverencia aquí Estamos en un juicio Ante el trono de Jehová Dios de los ejércitos Quítasela las escamas No se la va a quitar Ángel de batalla Entiérrale Entiérrale en el cráneo Una espada Ahí Te quema Encendido en fuego Espada Nombre de Jesús Ahí Y denle 10 azotes Ahora Desnúdenlo Quítenle todas las armas Todas las armaduras Se debilita hasta los humos 10 azotes 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Y 10 Quítalas las escamas Sí Quítalas las escamas Quítalas las escamas Quítalas las escamas Una espada en el corazón ¿Eh? Quítalas las escamas De los ojos quítaselas en el nombre de Jesús te voy a hacer una pregunta el sacrificio que hizo Cristo fue completo ¿eh? ¿eh? ok entonces tú sabes que estás aquí para obedecer ¿verdad que sí? ¿eh? tú sabes que tienes que obedecer toda la orden que yo te dé ¿verdad? ok entonces la primera orden es que le quites las secas no de los ojos quítaselas 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 suelta su lengua suelta su lengua suelta su lengua suéltala nombre de Jesús suéltala ¿te la quita? ¿te la secamos en los ojos? ¿eh? no ok ok ángel de batalla que ministra conmigo en el nombre de Jesús hazte un lado ahí y se va a conectar ahí el ángel de batalla que ministra conmigo a la cuenta de tres uno dos y tres hazte un lado ahí conéctate ahí conéctate ahí ángel de batalla en el nombre de Jesús para hablar contigo en el nombre de Jesús se conecta ahí el ángel de batalla que ministra conmigo en el nombre de Jesús ¿estás ahí? ¿estás ahí? en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡súltenle su boca ángel de batalla! que no le puede hacerle nada en el nombre de Jesús ¿le tiene? ¡ah, sí! quiero que se le caigan ¡ah, sí! ¡óyeme, lujuria! ¡ah, sí! ángel de batalla lujuria ahí azótenlo en el nombre de Jesús y yo le hice eso en el dedo ¡ah, sí! ahora mismo en el nombre de Jesús ¿cuántos ángeles hay con ella? ¿cuántos ángeles? ¿cuántos ángeles? ¿cuántos ángeles hay con ella? no, Miguel ¿eh? Miguel ¿cómo? Miguel ¿miguel está ahí? ok conéctate Miguel ahí en el nombre de Jesús el arcángel Miguel conéctate ahí en el nombre de Jesús nadie me ha sacado ni me ha sacado ¿tiene derecho legal? ¿eh? se te prohíbe intentar hacerle daño a ella en sus dientes en el nombre de Jesús se le ponen gomas en los dientes para que no se maltrate en el nombre de Jesús y ahora se tornilla su quijada para que no le pueda mover violentamente en el nombre de Jesús tú tienes derecho legal tienes derecho legal ¿eh? entonces tú sabes que estás aquí para obedecerle ¿eh? ok hazte un lado ahí y se conecta el arcángel Miguel ahí en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hazte un lado hazte un lado y se conecta ahí el arcángel Miguel en el nombre de Jesús conéctate ahí ángel de luz Miguel conéctate ahí en el nombre de Jesús no nos dejaré juntar ¿cómo dices? ¡Aleja! ¿cómo dices? no nos dejaré juntar ¿a quién y quién? no te haré que la toques te odio ¿por qué no se puede conectar un ángel? ¿por qué no? ¿por qué no se puede conectar un ángel? ¿cuál es el derecho legal que hay? ¿eh? no hay derecho legal ¿eh? entonces hazte un lado ahí para que se conecte un ángel de los que están aquí en el nombre de Jesús hazte un lado y que se conecte un ángel en el nombre de Jesús a la cuenta de tres se conecta un ángel un ángel de luz uno dos y tres me llaman mentira tienes que responder ¿cómo? con más mentiras ok ángel de batalla decapita mentira en el nombre de Jesús y llévenselo a la cuenta de tres uno dos y tres fuera mentira nombre de Jesús fuera 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 nombre de Jesús tú tienes derechos legales eso es lo que pasa ¿eh? sí ¿cuál derecho legal tú tienes? son partes ¿qué pacto? el pacto demuestra el pacto de que no se le venga a dejar de más escúchame bien la palabra dice que Jesús Cristo hizo un pacto de sangre en la cruz del calvario en la cruz del calvario ¿sí o no? ¿eh? sí ok entonces ese pacto no es más poderoso que cualquier pacto que hizo el pacto de sangre que hizo mi Señor que hizo mi Señor Jesucristo en la cruz del calvario derramando su sangre inocente yo cancelo quiebro y disuelvo todo pacto hecho por hombres por demonios por ceremonias demoníacas lo cancelo lo quiebro y lo disuelvo en el nombre de Jesús así que queda anulado queda anulado ese pacto en el nombre de Jesús dice muchas 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 no me tiene más casa no me tiene más no me tiene más ¿cuántos brujos estás haciendo brujos diarias? muchas 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 brujas mucha brujería muchas atarres muchas ok en el cementerio en casa ¿cuántos brujos son? ¿cuántos brujos son? ¿cuántos brujos son? ¿cuántos brujos son? yo le hacía brujería yo ¿quién tú eres? al ver hace muchos saltados muchos pero sí no sé de bien pero ¿dónde se acabó a ti? ¿eh? estoy acá me vas a sacar me vas a sacar me vas a sacar de acá no te me arre en el nombre de Jesús ¡túbido! sal fuera sal fuera sal fuera sal fuera sal por su boca sal por su boca en el nombre de Jesús sal por su boca sal por su boca vamos sal fuera sal fuera sal por su boca sal por su boca en el nombre de Jesús sal por su boca de raíz de raíz de raíz que te busco la espada de Jehová que te busco la manguera de fuego y te desliga te desliga te desliga te desliga sal fuera sal fuera sal fuera sal fuera sal por su boca sal por su boca no te la voy a soltar ángel en el reo descapítalo no te la voy a dejar no te la voy a dejar descapítalo descapítalo no es para ti no es para ti descapítalo ángel en el reo que le di azo que ahora de número 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora te cae un rayo del cielo en el nombre de Jesús ángel en el reo que tiene dos espadas en el cráneo en el nombre de Jesús ahora dos espadas en el fuego en el nombre de Jesús ahora te quema 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 ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús fuera 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 no me voy a decir al fuera al por su boca al por su boca al por su boca ¡No te la voy a dejar! ¡Sal por su boca! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! ¡No! ¡En el nombre de Jesús! ¡No te la voy a dejar! El espíritu humano no respeta el nombre de Jesús ¡Estúpido! Ángel Guerrero, páltanle los dos pies Páltanle los dos brazos ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Quiebre las piernas! ¡Quiebre los brazos! ¡Quiebre las costillas! ¡En el nombre de Jesús! ¡Estúpido! ¡Y lléveselo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Déveselo! ¡Sal fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Estúpido! ¡El ángel de fuego! ¡Te odio, Cristo! ¡En el ángel de fuego! ¡El ángel de fuego! ¡Quiero matar a todos! ¡El ángel de fuego! ¡Que viniera conmigo ahora! ¡Sale fuego de su boca! ¡En el nombre de Jesús! ¡Comienza a consumirte! ¡Comienza a consumirte! ¡Ahora te quema, te quema, te quema, te quema, te quema! Vamos, sal fuera Sal fuera Sal fuera Sal fuera Sal fuera En el nombre de Jesús Fuera Fuera Fuera, sal de raíz Sal de raíz Sal de raíz En el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el serafín que ministra conmigo se activa ahora en el nombre de Jesús se activa ahora desembaiga su espada ahora y te decapita decapítalo decapítalo en el nombre de Jesús decapítalo encadénalo y llévenselo en el nombre de Jesús a la cuenta de tres llévenselo uno dos y tres lujuria manifiéntete manifiéntete en el nombre de Jesús ¿quién tú eres? ¿quién tú eres? la vida negra ¿eres la vida negra? la vida negra ¿tú eres un demonio o eres un espíritu humano? ¿quién tú eres? ¿qué tú eres? la sangre ¿qué tú eres? la sangre ¿eres un demonio? ¿hmm? ¿sí? la vida negra hay una sola ángeles guerreros atrapen ahí en cadena en la vida negra en la ánima sola en el nombre de Jesús atrapen en cadena en el capítulo ah chiquita de chiquita de chiquita de chiquita te le he metido con salida con salida de chiquita ok por el pacto de sangre que hizo Cristo yo canse los cielos y disuelos todo pacto de ánima sola en el nombre de Jesús Y ahora le llueve fuego del cielo A todos los altares Donde esté el nombre de ella Trabajo con entierro, con rezo Con aguja, con espada Con estaca, en el nombre de Jesús Con fotos, en el nombre de Jesús Todo trabajo se quema Se quema, se quema, 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 se quema En el nombre de Jesús Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema En el nombre de Jesús y todos los brujos que están haciendo brujería a ella para el infierno, ahora a todos para el infierno, ahora a todos llévense a los ángeles guerreros para el infierno a todos, en el nombre de Jesús se apaga toda vela ahora se cancela todo rezo todo conjuro, toda enviación todo lo que se oponga a esta administración, ataque de brujería lo cancelo, lo quiembro, lo disuelvo con la espada de fuego, se corta se corta, se corta, todo el cadre hilo de conexión entre principados, demonios, brujos potestades, en el nombre de Jesús se cancela ahora, en el nombre de Jesús se cancela ahora, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ángeles guerreros comiencen a sacar ahora a todos los demonios que están ahí dentro en el nombre de Jesús vamos, comiencen a salir todos en el nombre de Jesús todos fuera 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 hagan todos hagan todos en el nombre de Jesús hagan todos en el nombre de Jesús hagan todos fuera hagan todos fuera en el nombre de Jesús hagan todos fuera hagan todos fuera hagan todos fuera hagan todos fuera por vómito por crema por todo por consteso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús salgan afuera salgan afuera salgan afuera salgan afuera salgan afuera todos en el nombre de Jesús 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 Padre Santo en el nombre de Jesús salgan fuera salgan fuera salgan fuera en el nombre de Jesús salgan fuera salgan fuera salgan fuera salgan fuera ¡hab núcleo! ¡vuelta! suéltala, sal fuera sal fuera sal fuera sal fuera sal fuera, vamos suéltala, suéltala suéltala llueve fuego del altar de Jehová que Jehová te reprenda que Jehová nos reprenda a todos en el nombre de Jesús, sale fuera sale fuera, sale fuera sale fuera, sale fuera, sale por su boca salgan por su boca salgan por su boca salgan por su boca en el nombre de Jesús por su boca por su boca, fuera 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 se quema 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 fuego del altar llueve fuego del altar quema fuego del altar lo quema su cum y cubo fuego del altar fuego del altar fuego del altar en el nombre de Jesús ahora se queman quien es quien es se queman se queman se queman con la sangre se queman con el poder de la sangre se queman con el poder de la sangre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos, todo fuera todo fuera ¿quién eres? todo fuera todo fuera todos fuera hay un agarro grande le cae un rayo del cielo ese agarro grande en el nombre de Jesús lo que cayó en las plagas de Egipto que mató a todos los animales un agarro grande siempre me ha perseguido es un agarro grande átelo átelo sale en el nombre de Jesús ¿quién eres? ¿quién eres en el nombre de Jesús? habla habla ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ya se fue ¿el lagarto? sí ¿quién más está ahí? ya se fue Alberto ya se fue Alberto ¿cuánto queda? la lengua lengua la lengua en el nombre de Jesús ángeles guerreros quiten a ese demonio que está en la lengua ahora 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 es una orden salen 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 atrápenlo azótenlo 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 10.000 azotes ¿qué es? ¿qué espada? agarra una garra si le tengo agarrado a la boca ajá se corta toda la garra ahora en el nombre de Jesús se corta se arranca de ahí esa garra en el nombre de Jesús ¿qué más? ¿ya salió? ¿no ha salido? una manguera de fuego que derrite esa garra vamos ángeles en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ángeles de guerra vamos ángeles de batalla quiten todo lo que está en su lengua para que ella adore al Señor porque la Biblia dice todo lo que respire alabe a Jehová ¿ya lo sacaron? sí ¿qué más queda? padre en el nombre de Jesús el resplandor tuyo que alumbre a esta hija tuya y que identifique a todos los ángeles perdón que identifique a todo demonio que está ahí queda uno los sustentas ante el trono de Dios los sustentas ¿quién está ahí? cabeza en la cabeza en su consciente y su subconsciente en su mente ángeles de guerra atrapen y encadenen a ese espíritu inmundo que está en su mente en su consciente en su subconsciente en su voluntad en el nombre de Jesús ahora ahora encadenen azoten azoten encadenen sáquenlo ahora a cárceles en el abismo en el nombre de Jesús sin retorno sin venganza ¿quién queda? ¿ya salió? ¿lo sustentas? ¿no lo sustentas? ¿no va a salir? padre en el nombre de Jesús que los ángeles que los ángeles atrapen a ese espíritu inmundo que está en su en su consciente subconsciente en su mente en su voluntad porque sabemos que el Dios de paz aplastará a Satanás y lo pondrá debajo de la planta de nuestros pies tú nos diste autoridad para hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo toda fuerza que está operando en su mente en esta hora sale de su mente en el nombre de Jesús ahora ahora ¿ya salió? dudas dudas confusión todo eso está en su mente duda, confusión ángeles guerreros atrapen a duda y a confusión ponganle grillete azótenle y decapítenle ahora en el nombre de Jesús ahora vamos vamos a cárceles de tortura en el nombre de Jesús ¿qué más queda? ¿qué más queda? los sustentas ante el trono de Dios los sustentas ángeles guerreros con el trono de Dios